El día 28 de este mes, el señor Presidente Morales sostendrá una reunión con el Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, don Andrés Manuel López Obrador, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas, en Tuxla Gutiérrez, Estado de Chiapas. Es la primera vez que el Presidente Electo de México sostendrá una reunión con un Jefe de Estado. Y en esta ocasión se abordarán temas de la Agenda Común entre ambos países. Este primer acercamiento entre ambos mandatarios girará en torno al abordaje de la protección de migrantes, políticas integrales de seguridad y fortalecimiento del Estado de Derecho, y fomento a proyectos de desarrollo económico que generen oportunidades en las regiones de importantes flujos migratorios. Para Guatemala, este primer acercamiento con el gobierno entrante de los Estados Unidos Mexicanos es muy importante, pues ambos países comparten lazos históricos de cooperación, de amistad y de hermandad. La relación se basa en fortalecer alianzas que promuevan el desarrollo de nuestros pueblos y la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes por medio de la cooperación interinstitucional. Guatemala retera su firme compromiso de impulsar una agenda que promueva beneficios para el bienestar de nuestras comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.